vamos a ver si está funcionando el hotting y está chupando amperios y ya la temperatura va aumentando el termistor no estaba recogiendo bien la temperatura pero claro a temperatura tan baja como estamos aquí estaré unos 10 grados así y no recogía bien la temperatura ahora ya si está funcionando bien pues nada solo me quedan probar los motores vamos a ver